¿Quién dijo que para estar delgados tenemos que aguantar hambre? No señora, primero ante todo la salud. Hoy les voy a revelar uno de mis trucos que pongo en práctica de lunes a viernes donde desayuno delicioso, almuerzo y como muy bien. No aguanto hambre, tengo mis energías al 100% y bueno, hoy se los voy a revelar para que tú que estás en casa puedas hacer estas recetas tan deliciosas de una manera muy fácil y saludable. La comida más importante del día es el desayuno porque es la que nos da toda la energía para poder realizar todas las actividades de 24 horas que tiene el día. Entonces, yo sé que a veces por tiempo nos da pereza picar las frutas y no nos da el tiempo pues para salir de casa entonces un truco fácil es coger una piña, coger la fruta favorita picarla y mantenerla en una coquita hermética en la nevera o en el congelador y así podemos tener nuestra fruta toda la semana y no nos quita muchísimo tiempo. Vamos a desayunar la piña. Me encanta y tiene unas propiedades excelentes. Es antioxidante, aparte de eso es un diurético y tiene muchísima vitamina C. Es una fruta tropical que además nos ayuda a eliminar aquellas mujeres que retenemos líquidos entonces es muy buena fruta la piña. Vamos a hacer también una ensalada con melón y con granola. Ahorita vamos a mostrar bien los ingredientes. Me encanta la leche de almendras porque es una leche que es baja en grasa y tiene muchísimas propiedades que nos ayudan a nutrir todo nuestro organismo. Entonces elementos fáciles de conseguir para que ustedes en casa desayunen de una forma muy saludable. Entonces acá tenemos la piña, la granola y la leche de almendras. Eso es un desayuno buenísimo y muy saludable. Además tiene muchísimas propiedades. Ya mezclamos todos los ingredientes. Piña, leche de almendras y granola. Un desayuno que vamos a quedar con nuestra barriguita llena y vamos a estar muy saludables. Un truco, pero este truco hay que empezarlo a aplicar desde ya. A veces vemos a nuestros padres, abuelos, amigos consumiendo muchísimas pastillas, jarabes porque están mal de salud. Esto que pasa es porque desde chiquitos no nos empezamos a cuidar de una forma saludable. Somos lo que comemos y si no nos cuidamos de adentro hacia afuera, ahí no funciona nada. Entonces un desayuno fácil, práctico y vamos a estar con mucha fuerza para todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!